Para que los vecinos y visitantes del Luco de Giloca disfrutaran de la celebración de Zarragones el sábado 26 de febrero, los participantes en esta tradición antes tuvieron que enfundarse en los trajes de cada uno de los personajes. El Zarragón, que es un personaje grotesco, pero simpático, socarrón, vestido con pieles, con tela de saco, con cencerros, que se les oye, y con las trancas o con las orcas, pues también en tiempos manchadas con pieles de conejos, manchadas para manchar a la gente, ahora eso ya no lo hacemos. Los diablos también tuvieron que pasar por pintura. Que son los que van tirnados de negro, con una en agua, hacen un poco de burla a la iglesia, intentan o avisan de los recortes que venían con la cuaresma, llevan una patata en la boca para deformar la cara. Y por último, el personaje de las madamas que diferencia entre ricas y pobres. Pues las ricas van con colores más vistosos, con mejores telas, con un cestillo en la cabeza invertido para hacer como una especie de pamela, antifaces y charpes por encima. Y las madamas pobres llevan una silla volteada para disimular su altura y una colcha, una sábana, algo que no les deja ver con las hallas correspondientes y demás. Con todo preparado, Luco recuperó su tradición carnavalesca de Zarragones. Tras el parón del 2020 en el que solo se pudo disfrutar de los distintos personajes, de forma estática en balcones, plazas y ventanas del pueblo, este año regresaban con un programa de citas parecido al del año 2019. Ha sido un poco como decir, pues aquí terminaron, pues aquí empiezan de nuevo. Entonces hemos empezado con el mismo cártel y una dinámica muy parecida. Esta mañana hemos tenido un mercado que continúa ahora esta tarde, por un lado de alimentación y por otro lado también a venir artesanía. Luego hemos tenido esta mañana una charla porque desde el Instituto de Ateca han preparado un folleto en Aragonés sobre nuestros carnavales con los chavales del Instituto. Entonces han venido a contárnoslo, a enseñárnoslo y a dejarnos unos cuantos. Luego estamos ahora con, bueno, hemos tenido concurso de disfraces con los peques, estamos ahora con la batucada. A partir de las siete y media de la tarde, las criaturas de los tarragones, diablos y madamas volvieron a avanzar por las calles devolviendo la alegría, diversión y sonido a una jornada muy esperada. Me encanta esto. Yo soy de aquí del pueblo y todos los años vengo y me vestiré, me disfrazaré. Y es del pueblo y tenemos que venir, hay que patrocinar y colaborar con lo que se hace aquí. Genial, muy chulo, una pasada. Después de tanto tiempo, pues había ganas de salir a distraer un rato. Hay que darle un poco ambiente y hacer cosas. Bueno, pues sí, la gente tiene ganas de salir de casa, lo que pasa es que el tiempo no nos ha acompañado mucho, pero bueno, la gente está con ganas de fiesta. Entre los asistentes también hubo quien llegó haciendo turismo. Estamos en Gea de Albarracín y estuvimos mirando a ver dónde podemos ver carnavales. Y leímos que aquí era uno de los sitios que habían recuperado la tradición. Y bueno, para acá que hemos venido volando, porque hay que hacer un poquito de tierra, ¿no? Y es que nadie quiso perderse esta celebración de zarragones de luco que concluyeron en torno a la hoguera ubicada en la plaza, dando vueltas por parte de los personajes protagonistas. Otorgando mayor majestuosidad a esta fiesta recuperada en el año 2003 y que todavía tiene mucho recorrido por delante. ¡Gracias! ¡Gracias!